Los Misterios Dolorosos Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén te damos gracias Señor por este momento te damos gracias Señor porque estamos conscientes de nuestra miseria y de nuestra pequeñez pero estamos llenos de tu amor y aquí estamos Señor agradeciendo que pese a lo que hayas nacido o haya en mi corazón no te escondo Señor necesito transformar mi vida suavizar mi carácter aclarar mis expectativas engrandecer mis gestos necesito Señor ya que los nacidos de nuevo en mi interior deseando sentir tu poderosa presencia en mi alma felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios Señor te damos gracias por este momento porque tú nos llamas Señor y estamos aquí Señor Dios de bondad querido Dios queremos que reconozcas que no siempre hemos sido agradecidos y que en ocasiones hemos sentido temor que nos hemos alejado de ti como un espectador de instante hoy te imploramos que permanezcas a nuestro lado en nuestras vidas cuando tu amor se ausenta todo se llena de oscuridad cuando no hay luz de tu amor la tristeza se apodera de nosotros las personas se van el dinero se desvanece las cosas materiales se desgastan pero tú Señor eres eterno y cumples tus promesas por eso Señor Dios de bondad y de misericordia en cada situación y en cada desafío que enfrentamos día a día nos encontramos en ti en tu gratitud y en tu fortaleza por eso te damos gracias Señor por tu amor inquebrantable en el poderoso nombre de Jesús amén amén y amén queridos hermanos deseándoles a todos ustedes un feliz año nuevo que el Señor nos mantenga unidos que el Señor nos mantenga vigilantes y preparados que no estemos dormidos que continuamos en esa oración incensante por eso hoy vamos a unirnos en este año de gracia que el Señor nos ha permitido con un gran abrazo con la camándula en la mano encendiendo la luz de la esperanza que nos da este nuevo año 2024 continuemos de la mano de Mamita María de San José ese gran padre espiritual que cuidó tanto del niño Jesús vamos hoy con mucho amor y con mucha fe en este momento de bendición y de gracia alabar y a bendecir a ese niño amado contemplamos los misterios dolorosos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y esperando por cada uno de ustedes que me acompañen en este momento de oración a través del 0276 343 1662 este año la invitación es a continuar de la mano de esta poderosa oración que nos ha dejado nuestra Reina del Cielo Espíritu Divino Espíritu Santo que eres el que ora en nosotros Espíritu de Jesús te pedimos que tú mismo ilumines y guíes la meditación de estos misterios y unjas las palabras y despodera la oración para que sean sanadas nuestras vidas Amén y te pedimos perdón diciendo Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén seguimos creyendo en ti Señor sabiendo que tú has nacido para quedarte con nosotros por eso aumenta nuestra poca y débil fe y decimos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Contemplamos el primer misterio de dolor colocando a todos ustedes todas sus intenciones en este primer martes del año 2024 colocándole al Señor todas nuestras intenciones y lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón que nos dé la salud que siga adelante nuestra Santa Iglesia Católica con nuestro Papa con los obispos los sacerdotes pidiendo por todos ellos por los religiosos y las religiosas y para que nosotros sigamos perseverando en la oración Amén Primer misterio de dolor Jesús ora en Gexemaní hasta sudar gotas de sangre y Él oró diciendo Padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón así como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden no nos dé caer en la tentación líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, seg la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. La acompaño en el segundo. En el segundo misterio doloroso, contemplamos a Jesús azotado a la columna. Contemplamos cómo Jesús es atado en la columna. Lo amarraron. A Él que es la verdad que nos hace libre. Amarraron físicamente a Aquel que trae la libertad plena de los corazones y que vino a romper las cadenas. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu vientre de Misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María. Ser la salvación de la alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. 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 ¿Desea continuar? Ah, bueno, claro, sí, cómo no. Contemplamos el tercer misterio de dolor, la coronación de espinas. Como Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó que le coronaran un verdadero gorro de espinas, que brutalmente fue golpeado por una vara, y cuando nosotros nos pinchamos con un simple alfiler, Señor, en un dedo, en un dedo, a veces lanzamos un grito, ¿cómo estaría la cabeza de Jesús totalmente penetrada por esa corona de espinas que fue golpeada? ¿Qué dolor tan grande sentiste, Jesús, por amor a nosotros, Señor, fue para nuestra salvación, hoy, ahora, en este tiempo, Señor? Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos de caer en la tentación, líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado orinal concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María. De la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, mi querido Josefino. Amén. Porque en este nuevo año, seguimos de la mano de San José. Hoy, damos inicio a esa treintena a partir de las diez de la noche. Allí a través de Instagram, por esa gran dirección de devoción a San José. Por allí iniciaremos hoy esa devoción de esa treintena a San José. Así que todos pueden conectarse a partir de las diez de la noche. Continuamos en el cuarto misterio de dolor y esperando que ustedes también nos acompañen. Desde allí, desde el silencio y también discando el 0276-343-1662. Contemplamos la subida de Jesús al Calvario con la cruz a cuestas. Madre, en este misterio de dolor, te queremos pedir por todos los que tienen una cruz muy pesada para que hoy la sientan liviana, aceptándola y ofreciéndola para que puedan sentir ese yugo del corazón de tu hijo, suave y ligero, y para que puedan poner sus ojos, no solo en la propia cruz, sino para ayudar como Simón de Sirene al llevar la cruz de Jesús. Por eso, dame la gracia, Señor, de no encerrarme en mis propias penas, de no encerrarme en mi propio sufrimiento, sino de mirarte a ti, Señor, y de sentir que tú me ayudas porque tú te conviertes igual que Simón y que quieres que yo también ayude a mi hermano a llevar la cruz. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte del Señor. Venció Jesús en todos los males y abrió camino a todos los problemas. Allí estaba junto a la cruz la Virgen, aquella a la que se le había dicho que para Dios o nada es imposible. Estaba sufriendo su Hijo y ella se ofreció precisamente para nuestra salvación. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. El santo oral y el ángel de la guarda que nos cuida en el día de hoy. Amén. Que así sea que nos guarde y que nos protege por siempre. Amén. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este nuevo año vamos a pedirle a nuestra Reina del Cielo que nosotros también queremos seguir caminando de la mano a ella para que nos lleve a su Hijo. Por eso la saludamos con amor diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, que la gracia, la paz y el amor de Dios reine en su corazón y en el de toda su familia. Que el Señor les bendiga, que les proteja, que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, y que nos conceda su favor. Que el Señor nos mire con benevolencia y que nos conceda por siempre la paz. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a los que participaron. Muchísimas gracias. La invitación es a que continúen allí en sintonía, siempre, con Jesús, María y José, porque ya viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.